Hola y bienvenidos una vez más a la clase de ciencias naturales. Para el día de hoy vamos a resolver la pregunta 22 de la prueba saber de biología. En la osmosis un disolvente a menudo agua se mueve de una zona de baja concentración hacia una zona de alta concentración a través de una membrana semipermeable. Aquí las moléculas de agua se difunden en la disolución concentrada de azúcar debido a que son lo suficientemente pequeñas como para poder moverse a través de la membrana. Las moléculas de azúcar de menor tamaño son incapaces de atravesarla. La osmosis finaliza cuando las dos disoluciones alcanzan la misma concentración a cada lado de la membrana. La tendencia natural de las moléculas a moverse de zonas de alta concentración hacia zonas de baja concentración se llama difusión. Una célula animal se coloca en una solución cuya concentración de sustancias disueltas es más alta que en el interior de la célula. Acá encontramos las cuatro opciones de respuesta. Podemos pausar el video, analizar la pregunta y tratar de encontrar la respuesta correcta. Para entender este proceso debemos recordar que la osmosis va desde una zona de baja concentración a una de alta concentración y el proceso de difusión es un caso contrario. Va desde una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. De acuerdo a esto aquí tenemos una célula de la piel que en su exterior hay una baja concentración de agua y alta concentración de azúcar. Pero en su interior pasa lo contrario, hay mayor concentración de moléculas de agua y menor concentración de azúcar. Para tratar de equilibrar la parte externa e interna de la célula, ésta va a empezar como tal a eliminar agua con el objetivo principal de generar un proceso de equilibrio homoestático entre la célula y su entorno. La consecuencia de esto es que la célula disminuye su tamaño debido a la pérdida de agua. Teniendo en cuenta lo anterior vamos a tratar de encontrar la respuesta correcta. Observemos la opción A. La célula se hinchará. Esto es incorrecto porque la célula no está absorbiendo agua, está liberándola y esto genera que el tamaño empiece a disminuir. B. La célula se encogerá. Ésta es la respuesta correcta. Al liberar una alta concentración de agua, la célula debe reducir su tamaño. La opción C. La célula conservará su tamaño. Esto es incorrecto debido a que se está generando un proceso homoestático entre el entorno de la célula y su interior para poder encontrar el equilibrio osmótico. Y la opción D. La célula se vuelve impermeable. Esta opción es incorrecta porque la célula en ningún momento pierde su capacidad de liberar o absorber agua. Recuerden que este proceso osmótico se encarga principalmente de liberar agua o absorberla. Y el proceso de difusión es muy importante para el ingreso de sustancias diferentes al agua, en este caso azúcar. Recuerden suscribirse, dar like y comentar.